Música Dices que me quieres mucho pero estoy segura de que eso es mentira Una cosa son palabras y otra son los hechos porque el otro día Yo te vi del brazo de otra paseando por todo el paseo de reforma Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Ay, 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 ay Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Ay, 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 ay Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Dices que me quieres mucho pero no te creo y estoy convencida Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Ay, 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 ay Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Solamente estás jugando y yo no tengo el tiempo de jugar con nadie Vete con mucho cuidado que tú y nadie va de mí a burlar Si tú crees que yo soy tonta hoy vas a saber que estás equivocada Voy a comprobar que ahora que tú a mí realmente no me importas nada Ay, 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 ay Voy a comprobar que ahora que tú a mí realmente no me importas nada Ay, 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 ay Voy a comprobar que ahora que tú a mí realmente no me importas nada Dices que me quieres mucho pero no te creo y estoy convencida Que todo lo que me digas es pura mentira y nunca me has querido Ay, 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 ay Que todo lo que me digas es pura mentira y nunca me has querido Y pensé que enamorara, estaba yo dispuesta a darte mi vida Pero ahora me doy cuenta que tu amor realmente no es de mi medida Y no piensas que te odio, ni rencor te guardo y eso no es mentira Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras Ay, 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 ay Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras Ay, 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 ay Un aplauso fuerte, Marco con 6 añitos